Uca Madrid, organizador de la Copa Río de la Plata. Primero, ¿qué significa esta Copa Internacional que regresa a Uruguay un torneo de este tipo después de muchos años? No, creo que una alegría inmensa después de tanto tiempo, como vos decías, de no tener campeonatos internacionales acá en Uruguay, significa el regreso de una vez más tener un desafío importante para nuestros representantes. Y estamos felices, felices de que el surf otra vez tenga su lugar y bueno, esperando que esto se transforme en un clásico. ¿Y cómo fue? ¿Eran 24, mitad uruguayos, mitad argentinos? Sí, bueno, vino la selección de Argentina. La idea era justamente aprovechar un poco la realidad clásica que tenemos entre los dos países y que se armen a un desafío entre Uruguay y Argentina. Y bueno, eso fue un poco la modalidad del evento y tratar de competir y que más allá de quién ganara, unir un poco también los dos países que tenemos acá y recibimos siempre a los argentinos. ¿Qué nos podés comentar de la final? Que llegaron dos figuras importantes del surf de Argentina y Uruguay. Sí, bueno, llegó Eva, un ex campeón mundial juvenil, Nacho Bunda en Santa Argentina y Sebastián Olarte, múltiple campeón uruguayo. Creo que fue una final que prometía mucho porque tiene un excelente nivel. Así que nada, estábamos muy despestantes de qué era lo que pasaba y creo que estuvieron a la altura. ¿Y además el mar ayudó el día también? Creo que tuvimos la verdad que mucha suerte de que el clima nos haya acompañado durante estos días. Estamos la verdad que súper felices y bueno, creo que el evento no cerra con broche de oro y ojalá, como te decía hoy, que esto se transforme en un clásico y que sea el primero de muchos. ¿Y el presidente es un surfista más? Totalmente. Bueno, con el presidente compartimos la misma pasión. La verdad que se hizo un espacio en su agenda súper apretada, en sus vacaciones, así que estamos muy felices de haberlo podido recibir y tenerlo en casa. ¿Cuáles son las mejores olas de Uruguay para vos? Playa Montoya para mí es una de mis favoritas y después la desembocadura de la barra y también la olla en Punta del Este. Muchas gracias. Gracias a ustedes.